El día 30 de junio Son unas mañanas tristes De ver a muchos entrar Lo que sus padres pelearon Van a ver todo rodar Pues no era tanto lo que Las uniones les pedían Y con el mismo contrato Ellos se conformarían Pobrecita mucha gente Casas y más perderán Pero le tienen respeto A una unión solidaria A qué lástima de pueblo Como quedó lastimado De ver parientes y amigos Cruzar por ser desconfiados El corrido fue compuesto A los mineros del cobre Para que todos se acuerden Y que lo tengan presente Yo les canto este corrido Ay, qué tristeza me da De ver que hay tantos cobardes Que el respeto perderán Ya me voy a despedir Las gracias les quiero dar Aquí se acaba el corrido Viva una unión solidaria Y ya me voy a despedir Y ya me voy a despedir